1'70, un rival de baja estatura para Maravilla Si, 8 centímetros le lleva Parco como siempre Cotto 155, digo, mucho menos, mucho menos Mucho menos, eh, mucho menos de las 159 libras Menos de 72 71 y algo Maravilla, ahí está la Argentina Aquí está el campeón mundial Desafía la multitud Aparecieron algunas banderas de Argentina Hay algunos argentinos filtraditos ahí Hay algunos filtraditos, vamos a ver si se hace en algún cantito Hay algún Impresionante la cantidad de puertorriqueños 71 y fracción Dio Cotto Muy por debajo de la categoría Claro, no, él es naturalmente Un super vuelta La de River que le preparó el equipo millonario La del Beto Alonso Es un modelo retro ese Se la regaló el Beto Alonso porque Maravilla tenía a Alonso como ídolo futbolístico Eso dice Después cambió, fue cambiando un poco Pero de todas maneras De todas maneras tienen firmada la camiseta por los jugadores de River El último campeón Tallado, Maravilla Se toma el tiempo con mucho preámbulo Ordenado Lo va a dar caminando al peso Maravilla El supervisor bastante duro también Detallista 158 Dentro del límite de lo pactado 158 Una libra abajo del verdadero peso Dos Uno dio dos libras abajo y otro dio cinco libras abajo Del verdadero de lo que marca la categoría mediana No lo pactado Lo pactado estuvieron un poquito más ajustados Es cierto y es natural A él me decía Maravilla ayer Que él en las peleas anteriores dio 159 Que a él no le cuesta dar esto Porque en realidad él es un super welter también Partamos de una base Es un maillano chico Los dos se iniciaron en pesos totalmente diferentes Martínez en welter y Cotto en welter junior Después empezaron a Por cuestiones de negocios Y porque el físico ya le iba pidiendo No tanto esfuerzo Fueron elevando su división Claro, sí, naturalmente Le pasa todo a Pacquiao, a Mayweather Van subiendo de peso con el tiempo Podemos decir que hay una categoría de diferencia Porque el 70% de la carrera de Cotto Fue en los welter junior Y el 60-50% de la carrera de maravilla Fue en los welter Está ahí Desafío previo Miradas que queman Ahí se nota la diferencia Ahí está la diferencia Detalla No detalla Bien clarito Mañana a las 21 Taze Sports Boxeo de primera Maravilla Cotto El que habla ahí es Pablo Sarmiento No para de hablar Sarmiento Lo arenga Maravilla Sarmiento Lo controla Queman las miradas Circo puro Circo puro Falta la La mujer barbuda La mujer barbuda ¿Sarmiento? ¿Señor? La mujer barbuda